Hace unos días conocieron la historia de José, y con él vemos reflejada la difícil travesía que recorren los inmigrantes para poder llegar a Estados Unidos. José fue mutilado por el tren de la muerte, y aunque perdió su pierna y su brazo derecho, además de parte de su mano izquierda, lo que no ha perdido son las ganas de contar su historia para poder ser testimonio de los peligros a los que se exponen al cruzar la frontera. Vamos a ver cómo después de este trágico accidente, él aún sigue luchando por cumplir su propósito de vida. Estás a punto de inspirarte. José ya había intentado dos veces cruzar la frontera. Después de quedar mutilado por el tren, tuvo que regresar a Honduras y enfrentarse a su dura realidad. Pero después de un tiempo, toma fuerzas de nuevo para cruzar por tercera vez. Así nos venimos, un grupo de 17. Otra vez nos venimos indocumentados. Veníamos pidiendo la caridad de las personas en todo el camino. Lográbamos juntar 17 boletos de un camión y seguíamos a la siguiente ciudad y a la siguiente ciudad. Y así lo hicimos. Cruzamos Guatemala. Entramos a México por balsas. Hay que cruzar un río neumático, unas balsas ahí y venían personas hasta en sillas de ruedas. Bueno, en mi caso, por ejemplo, y fue algo terrible, pero necesario para poder alzar la voz y que el mundo conociera la pesadilla que nos enfrentamos. Y así decidimos pedir asilo. Y tuvimos casi dos meses detenidos ahí en Pierce, Texas. Primero fue ponerme un uniforme, primero anaranjado, después un uniforme azul, como un criminal. Y es que los peligros durante el viaje van desde los asaltos, las violaciones, extorsiones o, peor aún, así como le pasó a José, aproximadamente 10.000 personas pierden alguna extremidad en su intento por tomar el tren o, tristemente, muchos de ellos pierden la vida. A pesar de que ya ha pasado el tiempo, yo todavía lloro y todavía sueño. Y en mis sueños estoy yo bien, estoy tocando mi guitarra que yo tocaba, estoy jugando donde yo jugaba o haciendo lo que hacía antes. Y cuando yo despierto de ese sueño y veo que mi realidad es otra, pues me siento en mi cama, me pongo a llorar, pero a la vez a pedirle la ayuda a Dios, la fuerza a Dios. Y así es como yo he podido superar de alguna manera toda esta tragedia que yo he pasado. José continúa su lucha. Actualmente vive solo en el este de Los Ángeles. Se vale por sí mismo y aunque los años han pasado, aún sigue preguntándose cómo es que la vida le cambió de un instante a otro y cómo es que ni las circunstancias más difíciles lo han podido derrotar. Me acuerdo que decían los doctores, ¿qué será lo que tiene que hacer este muchacho en este planeta Tierra? Porque ¿cómo es posible que está vivo después de lo que le pasó? Porque entre varias personas mi brazo lo llevaban por allá, mi pierna deshecha lo llevaban por allá. Yo todavía no entiendo cómo es que no me mató ese tren, cómo es que yo sigo vivo. Lo más difícil para José, además del recuerdo de su trágico accidente, la nostalgia por volver a ver a su familia y la larga espera por la resolución de su estado migratorio es la soledad. Solo le pido a Dios, que el futuro no me sea indiferente, desahuciado está el que tiene que marcharse, a vivir una cultura diferente. Siempre fui músico, y me gustaba mucho el fútbol, eso era mi pasatiempo en el progreso en Honduras. José comenzó un grupo llamado Amirredes, Asociación de Migrantes Retornados con Discapacidad, que reúne a más personas que, como él, ahora viven con una discapacidad por algún accidente sufrido en su intento por cruzar la frontera. Mi propósito era llevar un mensaje hasta las autoridades en Washington que conociera lo que sufre un emigrante para llegar para acá, pero que exigiera a nuestro país allá, hiciera algo por esta población que retorna al país con una discapacidad, que no solo viera las jugosas remesas que mandan de aquí los emigrantes, sino que vieran las consecuencias de esas remesas. Así como José, hoy más de 12 millones de inmigrantes indocumentados viven con miedo a la deportación, y en sus oraciones siempre prevalece el milagro por una reforma migratoria. Me involucré en el mundo de alzar la voz, del activismo, de poder que la gente conociera pues la triste cara de las migraciones forzadas. Con la difícil situación que se vive con la pandemia de hoy en día, para José ha sido muy difícil costear sus gastos básicos desde la renta, despensa o productos personales. Esperamos que con esta historia él pueda recibir apoyo y solidaridad por la difícil travesía que ha enfrentado, así como miles de migrantes que vienen en busca de un sueño. Porque al final del camino, con o sin documentos, todos somos iguales y merecemos respeto a nuestros derechos humanos. Esta pandemia, por ejemplo, nos ha hecho reflexionar y ver lo vulnerable que podemos ser como seres humanos. Y me entristece la indiferencia que existe a veces entre la misma comunidad, la indiferencia que existe ante el dolor que otros hoy en día están o estamos pasando. Me di cuenta que a pesar de que es Estados Unidos, aquí no hay compasión para las personas con discapacidad solo por no tener un estatus legal. Lo que sí le devuelve la fe a José es el despertar de cada día y la esperanza de volver a ver a sus padres, quienes desde lejos lo acompañan en su travesía. A mis papás, gracias por todo el apoyo que me han dado hasta ahora y espero un día poder ayudarlos. Que ese fue el propósito por lo cual yo un día me vine, aún sin su consentimiento de ellos. Mi propósito era un día poder ayudarlos y eso espero lograrlos y pues que los quiero mucho, los extraño. Y un día estaremos todos juntos y a todos los que verán este video, decirles pues que valoren lo que tienen. Que realmente cuando yo estaba físicamente bien, yo era millonario, era millonario y no por tener cuentas en un banco. Era millonario por tener mis dos manos buenas, mis dos pies buenas, porque lo que daría hoy por siquiera tener una mano buena. Yo traigo una prótesis que vale mucho dinero, 15 mil dólares. Pero jamás se compara ni en un 5% en esos pies que Dios nos dio, en esas manos que Dios nos dio. Este es un llamado para las autoridades de nuestros países, para que entendamos por qué es que la migración forzada sigue siendo un problema bastante alarmante. La historia de José representa la de miles y miles que así como él, un sueño se convirtió en una terrible pesadilla. Sigue adelante con tu propósito José, alzando tu voz por muchos que la perdieron. Sigue compartiendo tu historia como testimonio vivo de que para alcanzar el sueño americano, a veces hay que debatirnos entre la vida y la muerte. Migrantes, no pierdan la esperanza, porque sí se puede. Migrantes, no pierdan la esperanza, porque sí se puede.